Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre cripto. El día de hoy les tengo un tema bastante interesante ya que les voy a estar hablando sobre esta plataforma que están viendo aquí en pantalla llamada Sozo Value. Esta es una plataforma de investigación, una plataforma de research, si lo quieren ver así, para inversores en cripto. Es una herramienta que es sumamente útil, que personalmente yo no la conocí hasta hace dos días y que creo que vale la pena bastante compartirlo con todos ustedes porque todos ustedes le pueden sacar provecho a esta aplicación que es completamente gratis hasta ahorita y es literalmente el alfa del alfa porque la plataforma está en su fase alfa. Entonces les voy a enseñar cómo se puede utilizar esta herramienta y lo más interesante para la mayoría que están aquí viendo el video seguramente es lo del airdrop. Puedes framear un airdrop que posiblemente van a estar dando unos meses más. Entonces para las personas que les gusta como a mí plataformas y herramientas que tengan airdrop pero que aparte sean útiles, que te sirvan para algo. Esta plataforma te permite ver noticias, te permite ver cosas relacionadas con macroeconomía, te permite ver multicharts para ver diferentes cosas, diferentes precios en el mercado, te permite comparar indicadores, te permite utilizar diferentes interfaces, está súper, súper, súper completa. Así es que quédense. Esta es la plataforma. Ahí como la ven, tienes aquí los mercados, tienes los mercados de criptomonedas, tienes unos index y tienes los ETFs. Para mí, criptomonedas y esto de los ETFs es lo más importante dentro de los mercados. Aquí dentro del mercado de criptomonedas puedes ver los diferentes sectores o las diferentes narrativas que hay dentro de cripto. Por ejemplo, si tú quieres invertir o tú quieres saber cómo está el mercado, digamos, la sección de cripto de Layer 1, es decir, redes capa 1, bueno, te vienes aquí, le picas y aquí te puedes ir dando cuenta pues cuánto ha subido, cuánto ha bajado, este sector en específico dentro de cripto. Las stablecoins, podrías ver Cephi, que son estas monedas de los exchanges. Podrías ver, por ejemplo, tus memes favoritos como van, Dogge, Sheep, Pepe, WIF. Puedes ver, por ejemplo, DeFi en general, puedes ver Capas 2, puedes ver Depin, que es esta otra narrativa dentro de cripto de infraestructura descentralizada, etc. Entonces tú puedes ir filtrando los diferentes sectores dentro de cripto y ver cómo se están desarrollando contra los demás. Aquí pueden ver, por ejemplo, que lo que más se está subiendo ahorita es Bitcoin y Ethereum y algo de Depin. Pero bueno, te sirve para que tú puedas darte cuenta cómo está el mercado y qué sectores están ahorita más, pues, subiendo o bajando más que otros. Con el tema de los ETFs aquí, me gusta que puedes ver cuál es el inflow que tuvieron los ETFs hoy y cuál es el cumulativo, es decir, cuánto dinero ha entrado a los diversos ETFs en todo este tiempo que llevan, pues, activos. Me gusta bastante cómo te presenta la información. O sea, pueden ver aquí que el GBTC está en el número uno, seguido de BlackRock y pueden ver aquí que tiene 19 billones de dólares en net assets. O sea, en los activos que ellos tienen, esto es más o menos lo que tienen en valor hasta el momento, lo cual los coloca en el lugar número uno. Y puedes ver aquí si están abiertos o no, el volumen, muchas otras métricas que obviamente esto no lo puedes ver fácilmente y gratis con cualquier plataforma. Esta es una de las únicas que me ha tocado. Puedes ver también en los ETFs de Hong Kong, ya sea el de Ethereum y el de Bitcoin. Aquí todo eso lo puedes ver y todo está muy transparente. Yo anteriormente les había comentado que aquí en el Arkham, que también les recomiendo que vayan a ver mi video de Arkham, tienes todo esto de los ETFs también. Cuánto entró, cuánto salió, cuántos tiene BlackRock, cuántos tiene Grayscale, etc. Y transacciones y todo eso. Pero si se fijan, es diferente la manera en presentar la información acá en el Arkham con lo que vemos acá en Soso Value. Entonces, digo, pueden utilizar ambas herramientas si quieren. Yo es lo que hago todos los días. Pero pues para que sepan que aquí está, por ejemplo, podemos ver este dato, que esto no me lo da el Arkham, que es cuánto dinero, cuántos Bitcoin tienen los ETFs de Bitcoin. Ahora tienen el 4.34% de todos los Bitcoin. Eso anteriormente yo tenía que irlo a checar a un dashboard en Dune, que es este de acá, que yo tenía que venir y pues aquí es donde me dice cuánto es lo que tiene. Pero si se fijan, lo que les digo es que este Soso Value, como que en una misma interfaz, junta toda la información para que la puedas ver fácilmente y consultar fácilmente desde aquí. Entonces, pues vean, aquí pueden ver todo esto, ¿no? Vean, está bastante, bastante bueno. La verdad me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, eso es el, eso es en el apartado de mercados. El ETF y las criptomonedas, les digo, son lo que más me interesa, que puedes filtrar por sectores y todo eso, ¿no? Stocks, van a ponerlo después. Inscripciones y NFTs, eso viene después. Ya lo van a poner después. Aquí en los feeds tienes noticias. Esto también me interesa bastante porque vean, por ejemplo, te pone aquí tus curados a tu, para ti. Noticias que pueden ir relacionadas a ti, que el algoritmo o la inteligencia artificial dice, estas noticias le van a gustar a esta persona. Pero puedes igual filtrar noticias, si quieres noticias de los ETFs, si quieres noticia de Bitcoin, si quieres noticias de GameFi. A mí lo que más me da, me gusta, es esto de Hot News. Aquí que lo tienes también aquí cuando estás aquí en For You. Aquí en Hot News es como las noticias más candentes, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, esta de que el DBS Bank acaba de comprar Ethereum y es una ballena. Entonces, yo leo esta noticia, veo y entonces puedo ir a comprobar si esa información es cierta o no. Aquí, por ejemplo, puedo ver la noticia. Entonces, ya me puedo ir, por ejemplo, a otras herramientas, como por ejemplo en Arkham y ver que en efecto es cierto. Esa noticia de que el DBS Bank en Singapur tiene 650 millones de dólares en Ethereum lo puedo comprobar muy fácilmente utilizando las mismas herramientas como el Arkham, como el de Bank o lo que sea, que de todas ellas tengo video aquí. Y pues nada, o sea, saber este tipo de noticias y comprobarlas que son reales, pues es bueno, créanme. Por lo menos a mí me entretiene bastante y me mantiene informado. Y me mantiene sobre todo bien informado porque yo me voy a comprobar directamente la información. Por ejemplo, esta otra noticia de que una ballena de Pepe vendió casi 5 millones de dólares. Bueno, yo me fui y leí la noticia. Luego me fui a buscar la wallet, la encontré. Vi que en realidad sí es cierto que tiene 2.1 millones de dólares de ganancias en esa compra que hizo de Pepe hace bastante tiempo, hace como un mes. Entonces me fui y comprobé que sí es real, tiene ese profit. Me fui y chequé las transacciones y sí es real. O sea, esta persona lo que hizo fue comprar Pepe en Binance hace un mes. Aproximadamente compró 2.25 millones de dólares de Pepe. Son 331 billones de Pepe y hace 11 horas los mandó a Binance y los vendió otra vez sacando un profit de más de 2.4 millones de dólares en un mes. Entonces, de ese tipo de cosas, ¿dónde me entero? Aquí directamente en las noticias que están dentro de este Soso Value que les digo, combina criptomercados, combina ETFs, noticias relacionadas con ambos, pero tiene muchas más cosas. Vean, este dashboard te permite buscar diferentes temas, diferentes cosas que quieras ver, estadísticas de las diferentes cadenas. En este caso, si yo no le pongo nada aquí, me pone aquí estos charts o estas gráficas recomendadas donde puedo ver el feed and grid index, que si el total spot Bitcoin ETFs, que si cuántos entraron, cuántos salieron, cuánto hay de market cap en las stable coins, etc. Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, algo específicamente de Ethereum, puedo ver, por ejemplo, cuánto Ethereum está stackeado, cuánto no. Puedo ver que el 73% de todo el Ethereum está no stackeado. Solamente el 27% del Ethereum está stackeado, lo cual, pues, es una buena métrica. Puedes ver diferentes dashboards de otras redes. Por ejemplo, de todas las redes que están sobre Ethereum, hay 106 billones de dólares en total valor bloqueado. Solamente en Ethereum hay 65 y en las L2 hay casi 10. Y ahí te puedes ir tú viendo métricas. Digo, tienes aquí, créeme, información de sobra para entretenerte y estar buscando cosas relacionadas a los mercados. Está bastante completa esta plataforma. Ahora, pasamos a macro, que esto es lo que más se me hace bien loco a mí porque yo, les digo, casi siempre tengo que recurrir a otras fuentes, a otros lugares, a otras plataformas para mantenerme informado acerca de macro, de macroeconomía. La mayoría de la gente que está en cripto no le da bola, dirían los argentinos, no le da bola a el tema de la macroeconomía. Pero realmente, si tú estás invertido en cripto y estás, o estás queriendo invertir en cripto, tienes que saber que la macroeconomía tiene una repercusión o una influencia, vamos a decir, grandísima en los criptomercados. Si el día de mañana tiran una bomba en un lugar, si el día de mañana se cae no sé qué, o tiran un banco, o no sé qué tantas cosas, o prohíben, o sale una ley, todo eso, macroeconómico, problemas con ciertos países y tal, todo eso termina afectando o beneficiando a los criptomercados. Entonces tienes que mantenerte, obviamente, pues, pendiente de eso. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece que en macro mañana hay una reunión de, que van a decirlo, de la inflación en Estados Unidos. Ese tipo de datos, todo mundo sabemos que si el dato es bullish, probablemente el mercado va a pumpear. Si el dato es bearish, o sea, que sale más inflación de lo esperado, a lo mejor vamos a tomar una corrección en el mercado, etc. Entonces tienes que saber cuándo son las fechas, qué es lo que se va a hacer y cuándo. Aquí te aparece todo esto, pues, el calendario de la Fed, cada que el viejo choto de Powell se junta con toda la gente y hace sus conferencias, aquí te aparecen esos calendarios y todo eso lo puedes tener aquí, pues, en cuenta a la hora de hacer una inversión o de mantener tu inversión en cripto. Te pone incluso el actual, cuál es lo que se pronostica y cuál fue el pasado. Entonces, neta, esta información es oro. La información, bien, cuando dicen que la información es oro, es literalmente la información es oro. Sabiendo todo ese tipo de información, podemos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestras inversiones en cripto. Y bueno, aquí te pone noticias y cosas así. Aquí te pone el dólar, que acuérdense que yo siempre les hablo de que el dólar, un dólar fuerte, significa que todo va a caer. Un dólar débil, un índice del dólar cayendo, significa que todo probablemente va a subir. ¿Por qué? Porque si está todo denominado en dólares y el dólar pierde su valor adquisitivo, pues, entonces, ahora ocupas más dólares para comprar lo que antes te costaba menos. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de indicadores, les digo, yo lo tengo que ir a revisar a TradingView por fuera, lo tengo que ir a revisar por otros lugares. Y esta plataforma lo que está haciendo es adjuntar toda la información en una zona interfaz de una manera súper bien hecha. Me encanta. Tienes aquí también el oro, por ejemplo. Tienes otras cosas, como por ejemplo, el crudo, el petróleo. Tienes aquí el bronce. Tienes el Bitcoin en futuros, que vean cómo está bajando. Y así, ¿no? Tienes el Nasdaq, el Composite Index, el S&P 500. Aquí, de este lado, voy a quitar mi pantalla aquí. De este lado tienes aquí el FedWatch. O sea, los targets o las probabilidades que le están dando en las siguientes meetings que va a tener el viejo choto este de Powell. Cuánto es lo que se pronostica, cuáles son las probabilidades, etc. Entonces, toda esta información, les digo, la verdad, me parece bastante útil para cualquier persona que esté dentro de los mercados cripto. No te voy a decir que tienes que ser un profesional para eso, ¿no? Simplemente tener en cuenta cuándo hay fechas, qué es lo que van a decir, qué es lo que puede pasar, si dicen cierta cosa o no, etc. Pero que lo tengas aquí, junto con las monedas, está excelente. Ahora, estos indicadores se me hace una locura que también esté aquí completamente gratis. Tú puedes meter macro indicadores y compararlos. Por ejemplo, podría agarrar yo el dólar y compararlo contra, ¿qué te gusta? Contra el Nasdaq, ¿no? Y ahí puedes ver, pues, la comparación entre esos dos indicadores. Digo, este fue un ejemplo muy pitero, pero, por ejemplo, podría yo comparar commodity, el oro, contra, no sé, ¿qué te gusta? Contra el petróleo. ¿Qué tanto ha subido uno? ¿Qué tanto ha subido el otro? ¿Cuál es la relevancia de ambos? O sea, ¿cómo se relacionan? Pero vamos a decir un ejemplo que podría ser más acertado para cripto. Podría ser el market cap de, no sé, Ethereum contra el market cap de Solana, ¿no? Y fíjense cómo están, pues, ahí va, ¿no? Solana tiene 70 IQ, y Ethereum tiene mucho más, ¿no? Obviamente. Pero acuérdense que eso va cambiando, ¿no? Conforme se va inflando más Solana, conforme se va inflando más Ethereum o deflacionando, pues, ahí van cambiando esos market cap. Digo, es solamente un, uno de los indicadores que pueden usar, pero créanme que usar esto a nuestro favor, está bastante bueno. Por ejemplo, Google Trend, podemos ver qué tanto la gente ha buscado Bitcoin contra qué tanta gente ha buscado Ethereum, por ejemplo, ¿no? Y aquí podemos ver que, obviamente, con la noticia del ETF de Ethereum y todo eso, pues, vean, la gente empezó a buscar más Ethereum y, obviamente, tiene mucho más relevancia en este momento Ethereum que Bitcoin, etcétera, ¿no? Estos son puros ejemplos que les doy, pero créanme que hay bastantes indicadores para utilizar y comparar uno con otro. Incluso te da las tablas de Excel y te deja aquí exportar si quieres exportar esta información para tú poderla manejar en alguna otra hoja de cálculo, incluso seleccionar rangos de tiempo. Entonces, créanme que estos, yo no, neta, se me hace raro que esta madre esté gratis. Está muy chingona esta plataforma. Ahora, en ese sector, en ese sector de Watchlist es donde tú puedes hacer tus listas y puedes seleccionar cómo ver la información. En este caso, tienes tres layouts. Layout 1 es este que estás viendo aquí donde te sale la lista de monedas aquí a un lado, te salen precios, una gráfica de precio aquí a un lado, te salen algunos research, noticias de aquí y la moneda, o sea, la información de alguna de las monedas aquí. Ese es el primer layout. Puedes tenerlo en el layout 2, que es este de ver todos los gráficos de precios en una sola interfaz, que les digo, a mí me parece genial. Esto ya lo podía hacer yo, pero ¿con quién? Con Dex Screener. En Dex Screener hay un multichart, pero les digo, volvemos a lo mismo. Esta herramienta como que junta todo en una misma interfaz y es lo que me parece bastante bueno. Y el layout 3 es este que está viendo aquí. Este pues trae igual la lista, dos gráficas y las noticias acá. Digo, ya cada uno de ustedes va a seleccionar cómo quiere ver la información. A mí el que más me gusta yo creo que es yo creo que es este, el que más me gusta. Pero igual, si a ustedes les gusta este, que también me gusta a mí, pues lo pueden utilizar, ya es cuestión de ustedes. Ahora, ¿cómo hacen sus listas? ¿Cómo hice yo mi lista de favoritos? ¿Cómo hice mi lista de memes? Es muy fácil. Acá en los mercados si se vienen a cripto, aquí en este más, pueden ustedes seleccionar la moneda a la lista que ustedes quieran. Yo en este caso tengo mi lista de favoritos y lista de memes favoritos. Solamente la hice por cuestiones de hacer el ejemplo. Pero pues ustedes pueden crear más listas aquí. Si quieren crear otra lista, pueden pegarle aquí y ponerle shitcoins y confirmar. Y listo. Ahora que ya se vienen aquí a mercados, vamos a meter una shitcoin. Por ejemplo, esta Solana es una shitcoin. Metemos a shitcoins y listo. Ya está en el watchlist. Entonces, pues nada, eso es básicamente lo que es la plataforma. Me encanta. Neta, me encanta, me fascina esta madre. Llevo dos días usándolo y me ha parecido una de las mejores plataformas para hacer research, para mantenerte informado sobre todo lo que tenga que ver con cripto. Pues les digo, yo esto normalmente uso Twitter, Dex Screener, TradingView, Arkham. Uso todas las otras plataformas por separado, pero esta como que trae ahí mucho, o sea, adjunta toda esa información aquí. Entonces, pues nada, ahora vamos a pasar con lo bueno que es lo del airdrop. Yo sé que la mayoría de la gente está esperando que les hable sobre lo del airdrop. No tengo idea sobre el airdrop, solamente sé que van a dar un airdrop. Sé que puedes estar farmeando experiencia. En mi caso, yo voy a estar farmeando experiencia porque sí pienso que me voy a meter todos los días, así como me meto al Arkham todos los días, así como me meto a Dex Screener todos los días, así como me meto a todas estas páginas todos los días, pues aquí también voy a estar entrando probablemente todos los días, voy a estar farmeando esta experiencia. Y pues nada, si ustedes quieren hacerse una cuenta, les voy a dejar ahí el enlace para que se hagan la cuenta con mi referido. Les van a dar 20 puntos de experiencia a ustedes y 20 para mí. Y si completan los diferentes pasos, a los dos nos van a dar más puntos, no tengo idea para qué van a servir estos puntos, pero yo creo que al final va a haber Airdrop, va a haber Airdrop de algún token y acuérdense, yo les he contado con el Arkham, a mí me fue bastante bien, el Airdrop que dio Arkham fue una locura, así es que vayan y chequen esta plataforma, también chequen mi video de Alpha 3 porque esta vaina también va a traer un Airdrop en el futuro y acuérdense, esto es lo que me da risa, las dos van a traer Airdrop y este está en fase Beta y este está en fase Alpha, somos de los primeros usuarios en utilizar estas plataformas, créanme que puede dar una sorpresa con ese Airdrop así es que pónganse truchas ahí, inviten a su gente porque no solamente, o sea, a mí lo del Airdrop, para mí el Airdrop es un extra, la plataforma en sí y aprender a utilizar esta plataforma está, es lo que realmente trae el valor, igual lo del Arkham, si no han checado lo del Arkham, vayan y chequen los videos de Arkham porque se viene un segundo Airdrop, así es que aprovechen, cualquier duda, cualquier pregunta que llegaran a tener, pónganlo en la caja de comentarios, yo con gusto les voy a contestar, todos los comentarios los contesto, entonces cualquier duda o pregunta, pónganlo en la caja de comentarios, los grupos de Telegram están en la sección de la descripción de este video, dale like a este video, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente tutorial, hasta luego.